¡Suscríbete al canal! Lo de la cámara, ¿no? O sea, lo que hemos implementado nuevamente, ¿sí? Y bueno, ya. ¡Saluda! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Samuel González Sangos, el que está haciendo los videos para Verlandia. Ustedes no me conocían, pero ya me conocen, ¿no? Es la primera vez que me ven. Y pues los dejo con Chisco, que él es el protagonista de este capítulo. Sí, 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 chicos. Aquí lo que yo estoy haciendo, pues, es ir por... A ver si encontramos un poquitico de diamante. Y de paso, pues, yo ya iba salido en cámara, entonces, pues, ya no... Ya me iban visto, ¿no? Y él sí, la primera vez que va a salir, aquí matamos a una loquiña. Y, pues, vamos a mirar si hay diamante, que es lo que estamos buscando. Vamos a hacer esto de acá, a ver si me deja agarrarla, ¿no? Bueno, y a ustedes les tengo una sorpresa, porque ya pude sacar toda el agua de la parte de abajo. ¿Qué huevo tan grande sacar esa agua, no? Bastante difícil sacar esa agua, porque, o sea, el cuarto es gigantísimo y eso el agua era descomunal. Ahora, estoy haciendo los cultivos, ahí le puse tierra y ya agarró pastico ahí más o menos. Entonces, ya vamos a tener cultivo y vamos a tener comida, que era por lo que estábamos sufriendo. Podemos dejar esto acá. Oh, que nos mandamos acá. ¡Yeah! ¡Oh! Ahí está, sí, señores. Entonces, ahora mirándome la cara a ver qué muecas hago. A ver, no sé, viene una loquiña por acá. ¡Ya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uah! Tome, chaval. Chaval, la palabra que no hace falta, ¿no? Que me gusta decirla. A ver, agarramos por aquí. O sea, encontramos de una y también voy a agarrar otros minerales que, pues, nos pueden ayudar basático, ¿no? Por acá, roca volcánica. Esto, esto, ¿qué nos sirve? A ver, esto ya, ya tenemos. A ver, mena de oro que también, pues, nos puede servir el orito, ¿no? Y ahorita, esto, observo, agarro lo que hay diamante, aquí hay más, y me voy corriendo para la casa. ¡Ugh! Me asustó, me asustó este murciélago. A ver, por acá, mena de rechazo. No vamos a agarrar tanto que por el momento no necesitamos. Sí, sí, agarra, agarra bastante, chisco. ¿Sí? Sí, agarra bastante que eso lo vamos a necesitar. Uy, se iba a quedar un diamante, por favor, gracias que me dijo agarra. A ver, vamos a agarrar esto rápidamente. Ostras, ¿está por allá matándose o qué? Sí, sí, hay más monstruos por dentro que por fuera de la casa. A ver, ¿de dónde, de qué lado bajé yo? Ya, yo creo, mire, he encontrado ocho de diamante. Pero es que no me va a arriesgar más. A ver, vamos a subir por acá. ¿Cuánto diamante encontró, chisco? Ocho. No es tanto, pero, o sea, para la pica, para eso nos sirve, ¿no? Aquí les voy a mostrar a mi hermano Narhok. Narhok, saluda. Voy a pasarle a Narhok un rato y cochisco. Dale, dale. Así, de paso, pues, le agradecemos a don Narhok, pues, que nos ha ayudado en varias cosas, ¿no? Es que sí, toca decirle a don porque ya está bastante viejito y hay que tener el respeto. Eso es bueno, chisco. Ya, ya se lo paso ahí. Yo creo que la gente, pues, ya me está mirando, obviamente, que él está aquí al lado y ya se lo va a pasar. Yo mientras voy a ir a sacar unas cosas de la nevera. Él se va a quedar ahí. Yo no sé por dónde subí y, y, y. Salude, salude al menos, Narhok. Hola, chisco. ¿Qué pasó? ¿Qué más con esa serie? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, dale. Bueno, ¿qué trae para la gente el día de hoy? ¿Qué les va a mostrar? Ah, pues, unas cositas del witchy. Le vamos a empezar a buscar mutandis, que, pues, con eso podemos, como su nombre lo dice, pues, mutuar, mutar, no, cariño. Sí, mutar, eh, flores normales y convertirlas en unos árboles que el witchery contiene, ¿no? Que nos trae. Y, con eso, pues, de paso, eh, cuando crezcan las podemos talar. Y si las talamos bastantes árboles, eh, estos se van a empezar a salir árboles caminantes, ¿no? No sé qué nombre tienen, ¿no? Se escuchó bastante interesante lo que piensan hacer. Sí, la verdad que ese mod, pues, trae muchísimas cosas. Saltamos acá. Oh, 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 ah, ah, ¿qué me está matando? Me cago, 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 me cago. Mira, como 4.000 zombies. 4.000 zombies, déjeme 2.000 y ya le caigo. Y yo no sé por qué lado, o sea, por qué lado fue que subí. Si quiere, voy y le colaboro. No, ya, ya, mate, uf, me bajaron más de la mitad, pero está muy difícil subir. Ay, no, Dios, me voy a quedar aquí toda la vida. Suba, cabe, llevo pico de, de, de iron, de hierro, pues. Sí. Ah, bueno, acá no se mate la cabeza y haga un, haga, empiece a cavar hacia arriba, así no va a durar todo el capítulo saliendo. Porque es fácil entrar, pero salir es más lentico. Yo no sé si, no, no traje madera, sino pues, me fuera hecho un pico de diamante y agarraba... ¿Qué? Agarraba esto, ¿cómo es? Agarraba esto, 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 esto. Esto muradito que se me fue el nombre. Opsillana, ya, ya. ¿Cuántos de diamante tenemos? Ocho más dos que nos dieron el altar de brujas. No, pero es mejor primero armarnos bien de diamante una armadura y luego sí quitamos la obsidiana que es como más secundaria. Pues sí. Aquí yo, aquí yo estoy ya haciendo los cultivos. Nosotros habíamos... Aquí, aquí está, aquí está. No veía, no veía el cubo de, de, de lo del agua, porque necesito el agua. Y se, y se, y se los cultivos están quedando, o sea, largos. O sea, usted se para y toda la, toda la pieza de, de largo. Ay, Dios, toda la vida yo creo que voy a hacer un pequeño corte. ¿Un pequeño corte? O sea, que no, no encuentro cómo salir, que no sea esto. Ahorita, salga y ahorita, pues me avisa y vamos y buscamos la... La mutante para... Otra vez que queda súper riquísimo de acá donde estoy. O sea, ACTP, yo estoy ahí en la casa haciéndole los cultivos. Y de paso, le muestra a ellos cómo están, cómo van que... O sea, ACTP, ya. O sea, ACTP, ya. Es que le iba a comentar, ah, pues le voy a comentar así, no importa que se lo muestre. Eh, ya ACTP, oh. Iba subiendo en ese preciso momento usted. Sí. Ah, bueno, les iba a mostrar los, los monstruos o los mob verdes. Eh, pero voy a ir a mostrarles a ellos mientras por acá, por abajo. Uf, que, que... Los mobs verdes que, pues ellos los, nosotros los podemos esclavizar, ¿no? Eh, y también le podemos dar una pica o eso. Eh, necesito, tengo hambre. ¿Tienes comida por ahí? Sí. Mire, taratatán, aquí, aquí le mostramos, a ver. Va a comer primero que todo, porque si no... Ahí está, ahí está, les vamos a mostrar, chiquillos. Ahí, tom, tom, tom. Yo creo que aquí bajan los FPS, ¿no? De pronto, aunque no, no creo, porque es como más plano todas las gráficas. Mire, ahí está, que está quedando súper cool. Y nosotros vámonos al grano, porque estamos como bobeando mucho. Y no estamos haciendo lo que les propongo para este capítulo, ¿no? Aunque, pues, venimos de una mina, venimos de matar... Eh, zombies andantes y eso, entonces, sí. Hablando de zombies andantes, deberíamos de ir a dormir primero. Aunque de noche, pues, podemos trabajar a... Y bueno, les voy a mandar aquí, tengo anotado, mire, les voy a mostrar. Anotado, eh, unas cositas. Y de paso, les voy a mandar saludos a Jair Alejandro Samper y a Sunshine Nunco. Yo no sé si se pronunciará así, la verdad, que... Sunshine. Eso, Sunshine, Sunshine, como sea, eh... Un saludo para él, él sabrá quién es. Y, pues, eh, yo a... Yo no sé a dónde dejé el hierro. La vez pasada, yo no me acuerdo dónde lo dejé. ¿Qué necesita, Chisco? El hierro, el hierro. El hierro lo tengo yo. Ah, pues, lo necesito porque vamos a hacer una cosita acá. Y ya, ya parió los animales que tenemos allá, afuera. Sí, pero ahí que sí... Necesito hierro lo antes posible. No sé si... Si... Y, pues, necesito... Si tendrían... Tendrían las... Los pollitos y los marranitos. Necesito cactus también. Si quiere, si quiere... Ya ahorita voy y lo acompaño y... Necesito mandrágora, que por ahí yo pillé como... Una semilla de mandrágora... De mandrágora y de velladona. Sí, velladona y mandrágora. ¿Necesita que las matas o las semillas nomás? No, la... La... Necesito la raíz de una... Por eso necesito que cultive. Pero antes, antes, dame los cubos. Voy, voy. A ver, entra. Entra porque de ahí... De ahí... Hay malhechores por ahí. A ver, agarre. Debo dar la mitad porque de pronto necesito para... Para la pala que ya está que se me acaba. Dale, dale, mire. Si necesita más no... Necesitar aquí el horno... Que lo llamo yo el horno de la bruja, ¿no? Que esto nos va a servir para pociones y para sacar... Unas cosas que necesito. Mire, vamos a poner... Vamos a mirar lo que anoté acá, ¿no? Entonces ponemos así. Fra, fa. Ponemos acá, acá. Ponemos el... El balde aquí, sal. Balde. Ah, pero... Ya que me acordé. Miren, necesitamos hacer esto. Esto, esto, esto. ¿Cómo se hace? Que no sé bien. Esto. Ah, ya. Brevecito, brevecito, ¿no? Aquí yo creo que ahí ya nos salieron. Dieciséis. De paso, vamos a hacer esto rápidamente por acá, por acá, por acá. Ponemos esto acá. Y ponemos una acá porque se necesita. Y ahí está, mírelo. Which is... Joven. Yo no sé si... Joven. Oven. Joven. Que inglés es mío tan profesional, ¿no? Y les voy a mostrar aquí de paso la habitación de Witcher y mírela. Aquí va a venir incrustado pues todo lo de referente a este mod, pues que trae varias cosas. A ver, lo vamos a poner donde, 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 donde. Aquí vendría bien, aquí. Póngalo en un lugar que, que... Ahí está, míre. Que de gusto. Ahí está. Aquí. Yo sí, ya va, ya va a empezar a cultivar lo que necesita para cultivarlo primero. Mandrágora. Y pues cultiva Belladona también. Belladona, no sé. Belladona, Belladona. La cabona. Un invisible man, un invisible man, un invisible man. Ya lo maté, todo resuelto por Chisco. Me bajó esta loquiña bastante. Ah. Tengo que salir por Cactus, pero yo creo que debemos ir a dormir primero que todo. Para no perder tanto tiempo en esto. Sango. Sí, ya un momento, ya termino aquí. Aquí, a ver. Ya hizo el... Otro invisible man, otro invisible man. A la cuenta de Chisco, sí señores. Estamos volando, estamos volando. Lástima mi espada, hombre. La espada rosadita que se perdió en el capítulo anterior, que por cierto ya está subido en el canal. Ah, sí, sí, pásense a verlo. Está, estuvo interesante ese gameplay, ¿no? Sí, sí. Nos mataron como... ...tropotó cientos veces. Vení rápido, Sankos, porque no podemos perder tanto tiempo referente a esto. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. El último... ¡Pum! El último. Me apuesto acá, me apuesto acá, me apuesto acá, ya. Mientras voy muy... Eh, mirando... ...los crafteos acá que tengo en un cuaderno, mire, los baoles. Volver a mostrar... ...mi letra no, porque es muy asquerosa. A ver. Ya, ya, Chisco. Ya está, ya está ahí para no hacer TP. Ah, pero espera, espera, espera. Voy a sembrar antes lo que... No, rápido, 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 ahorita. La belladona... Tengo que salir en el día a buscar eso antes que todo. Ya, ya las puse. Sí, te doy un beso. Te doy, mi amor. A ver. Necesito un huevo, necesito cactus green, necesito la raíz de la mandrágora. De la mandrágora, sí. Mandrágora. Necesitamos polvo de hueso. Ya está, eso ya está. Y madera quemada, pues, que se hace con lo que acabamos de hacer, el horno ese, ¿no? A ver, ya ha amanecido, sale el aroma del día y vamos a ir rápidamente a buscar eso, ¿no? Uf, bajones de FPS ahí. Más, pues, que tenemos que buscar también un nuevo programa para hablar, ¿no? De comunicarnos. Si ustedes saben de algún programa que sea bueno y que no necesita de tantos requisitos, pues... No pueden comentar ahí y nos hacen el favor. Porque el Skype, pues, come muchísimos recursos. Bastantico siempre. Mire esto, mire esto. Aquí tengo un poco de... De esto, pero esperame un momento. Necesito ir a buscar cactus, no sé en qué... Un invisible man... Oh, otro invisible man muerto. Por Dios, llevamos trece en todo el capítulo. O sea, estamos volando con los invisible man. No vamos a comer porque... Estamos menos de la mitad ya de corazones. Sí, sí. Ya voy. Aquí, listo. Uf, que me van a matar. Si quiere, ya puede venir a recoger... Ya quiere, ya puede venir a recoger lo de la mandradora. Me han matado, sí. ¿Lo mató un vampiro? Sí. ¿Y eso? Me bajaron, me bajaron muchísimo. Y no hemos conseguido el objetivo, ¿no? Pues ya hice el horno. A ver, no sé si me puedo tirar de acá. Chisco. Ah. Venga para que agarre lo de la mandradora y eso, que eso ya está listo. Voy, voy, voy. Usted dice algo y eso es pin, al instante. Necesito que me ayude a buscar... A ver, el cap. ...el monturón de puertas. Cactus, sí. Cactus. A ver. Voy primero por mis cosas y ya voy. Que necesito hacer mutandis. Yo. Agarramos, agarramos, agarramos. Hablando que creo que no dejé el diamante, ¿no? O sea, y me iba a ir por a... A exponerlo, ¿no? A exponerlo. Tienes que guardarlo bien, Chisco. Es importante. Yo voy a ir a dejarlo ya. Ya la armadura saque, se muere, ¿no? Tranquilo que yo llevo el aerona ahí, si algo, pues. A ver, vamos a dejar aquí las cositas. A ver. A ver, a ver. El diamante, que es lo más importante ya. Tengo semillas de calabaza. Hasta las puedo meter aquí con las de sandía. Mi espada, ¿qué se hizo? No la recuperé. Por Dios. Listo. Perfecto. Así está bien. Se ha perdido mi espada. Se ha perdido mi espada. Perdió la espada, Chisco. Sí. Sí, Hernán. ¿Usted por qué no se fija bien, Chisco? Es que esté Chisco, no le digo. Aquí se me salió el diamante y todo eso menos la espada. ¡Ay, Dios! Aquí ya se están viendo... Se están viendo bien los cultivos ya. Están agarrando forma. Necesito buscar más semillas. Porque... Casi no tenemos. Tenemos, pero poquitas. Aquí... Yo quiero ver cómo se ve esto. Voy para allá. Perdí mi espada. Y pues... Es que hay unas plantas que... Se recogen desde... De día, ¿no? De noche, digo. De día. Sí. Entonces, no sé si... No sé si... Son estas. A ver. Es esta, ¿no? Perdona. Son estas tres. Esas que están ahí en la segunda fila. Esas. Sí, ahí. Ahí se la... Me cago. Oh, que ha salido. Ya, Chisco. Empecé a alusionar. Salió, salió. Me mareó, me mareó. Sí, ve, no les dije. Se le pegó. Se le pegó. La raíz salió caminando. Escuché como grita. Esto era de noche. Ay, por Dios. Yo sí... Órale, cuento. Yo sí decía que era de noche. Pero no... No recordaba esto. A ver, vamos a ver cuánto me dura. Cuatro segundos más de mareo. Me mareó. ¿Usted no está viendo el tronquito que está caminando por ahí? Sí. Vale, cuento que habrá para matarlo. Uy, le alcancé a pegar uno. Ahí va. Ah, pegar con invisible. Estoy mareado todavía. Ya, como que... Es que él se le pega a uno. Estoy dando con invisible. Ya, ya. Ya murió. Más ocho de mareo. Me mareó en realidad. Me mareó. Todavía tiene mareo, chisco. Ya. Es de noche. Me cago. Es de noche. Uf, por Dios. Yo sí. Pensaba... Yo sí sabía que había una de noche. Pero me soltó la raíz, ¿no? Que era lo que necesitaba. Sí. Lo que pasa es que de noche se recogen para que sea sencillo. Sí. Y está... Está bueno. Está bueno esto como se ve. Se ve bien. Sí, se ve estupendamente bien. Se ve fantástico. Tenemos una para ver. Uy, este es el trigo. Qué bien. Por aquí rápidamente. Rápidamente. Nos estamos llenando de trigo ya, chisco. Sí. Sí. Habiendo trigo ya... Comía no más. Ya eso no falta. No sé cuánto va grabando ya. Ya veo, ya veo, ya veo. Ya volvemos. Voy a ir a mirar cuánto va grabando. Sí. Ey, qué más chicos y señores. Estamos acá ya. Volvemos, volvemos. Eh, aquí están los árboles que estaba sacando del cofre ese. Y pues que me han llamado. Como siempre acostumbran a llamarme. Preciso, ¿no? Aquí hay un invisible man. O sea, le vamos a dar con la misma arma. Si no es que me mata a mí primero. No, ahí se ha muerto. El cuarto de la noche. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner maderita, ¿no? Maderita acá. Y pues va a salir ceniza. Ceniza de madera, pues que nos va a servir para mutandis. Y ya quedaría faltando... Quedaría faltando... ¿Cómo es? Esto, 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 esto de... Cactus, Cactus. Ya tendrían los mutandis. Y pues yo creo que vamos a dejarlas aquí. Porque ya van 25 minutos más o menos. No sé, más de 20. Y sí, a ver. Me voy a despedir acá en pleno noche. Vení para acá. No, 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 no. Invisible man a la vista. Invisible man. Salga, salga rápido para que me ayude. Voy, voy, voy. Ay. Ya, él muere, él muere ahí, él muere ahí. Yo tengo la arma de ellos. Ya murió ahí. Ay, lo están matando. Ya murió, ya murió. Ya. Vamos a despedir ahí, quédate ahí, quédate ahí. Con los cultivos, con los cultivos. Vamos rapidi. Pero no, con los cultivos no, que no es lo más. Venga, seguime. Con la máquina esta del, 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 del witchery. Solo con esa maquinita. Bueno, vamos para allá entonces, rápido. Sí es lo que así va a ser en el video, pero dale, dale. Ahí se, pues se ve como más atractivo. Es que los cultivos porque se ven coloridos. Miren, miren, se ven, se ven, más que todo ese, ese de Amberogia, ¿no? También puedo ir adelantándole el Amberogia poco a poco. Ahí tengo que salir a buscar semillas porque... A ver. No hacen falta semillas. A ver. ¿Están quedando, están quedando bien o no están quedando bien? Dígame usted. Sí, se ve fantástico, a ver. A ver, rápido. Ahí, ahí está bien. Un poquito más para la derecha. Y mirando hacia acá, más para la derecha. Derecha, derecha. Ah, pues, mi derecha está hacia el otro lado. A ver, ahí. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirte, darle like. Y nos vemos en el... En la próxima. Chao. Miniatura casi, señores. Chao. Nos vemos en el próximo video. Ahora en adelante estaremos implementando la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!